Feliz tu cumpleaños, de pleno gozo llene Dios en tu corazón. Que sientas en tu ser completa dicha, y que puedas sentir su santa unción. El cielo te vendrá las bendiciones, y las calicias del eterno salvador. De gracia llenará todos tus días, que seas feliz toda la vida de mi oración. De gracia llenará todos tus días, que seas feliz toda la vida de mi oración. Amén. 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 Amén.